No podía dejar de responder a la última papilla mental de Isabel Díaz Ayuso, esta vez lanzada desde Estados Unidos y contestando al mismísimo Papa. Vamos a verlo. Están empezando a deshacer la historia de España, a deshacer ese legado y a promover un indigenismo, el indigenismo que es el nuevo comunismo. El indigenismo es el nuevo comunismo. Vaya, yo es que me imagino a las neuronas dentro de su cabeza jugando al teléfono roto entre ellas, en plan pasándose la información unas a otras y cada una hace lo que le da la gana. Porque es que si no yo no me lo explico. A mí me sorprende que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Llevaron la libertad al continente americano. Esto, según Ayuso, seguramente es que Colón y sus colegas fueron repartiendo menús de telepizza entre los precolombinos. Y pusieron debajo de las pirámides terracitas con aforo de más de 6 personas. La libertad. Bueno, querida Ayuso, lo que los españoles llevaron a América fueron muerte, esclavitud y enfermedades. Que de hecho en apenas unas décadas acabaron con la mayoría de la población precolombina. Además, llamarlo descubrimiento de América es una aberración totalmente insensible. Fue una conquista con toda la violencia que contiene la palabra en sí. Porque descubrimiento, en fin, no es que los indígenas no supieran dónde estaban hasta que llegaron los españoles con el Google Maps. Pero, a ver, realmente esto no es solo culpa de Ayuso. Una presidenta de una comunidad no debería conocer la historia de su país, ¿verdad? Ella es más de irse a Washington a que la entreviste Telemadrid. Esto también es culpa de un sistema educativo que nos cuenta este hecho histórico como si fuera una especie de aventura. Vaya, que en los libros de texto nos cuentan como si Colón se hubiera ido de Erasmus Mundus alegremente a viajar por Latinoamérica. Y se oculta así el sometimiento de pueblos enteros y la muerte de millones de personas. Debemos ser conscientes de nuestra historia por respeto y para no repetirla nunca más. Porque si no, luego se te ocurre construir una pirámide en medio de Madrid, como a Nacho Cano. Menos mal que ya ha reculado. Lo cierto es que España se enriqueció explotando las tierras y las riquezas naturales de América y esclavizando a miles y miles de seres humanos. Y sí, sí, en España ha habido esclavitud y no solo en América. La esclavitud no es eso lejano que vemos en algunas películas como Django o 12 años de esclavitud de Estados Unidos. Por ejemplo, en el siglo XV Sevilla era una de las ciudades con más tráfico de esclavos negros de Europa. Y no pasa nada con pedir perdón como ha hecho el Papa. No hay que ser tan orgullosos como para no pedir perdón. A nadie se le tienen que caer los anillos. Porque por lo que fue España hace siglos es lo que somos ahora. Y un buen comienzo, por ejemplo, sería redefinir la fiesta nacional del 12 de octubre. Porque el 12 de octubre no debería ser el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre de 1492 es cuando Colón tocó tierra en las Bahamas e inició uno de los mayores desastres demográficos de la historia. Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Y recordad, si queréis apoyar un periodismo independiente que vigile al poder, os podéis hacer aliadas en el enlace y apoyar a España Revolución. ¡Hasta luego!